Vámonos a bailar bien bailadito, bien sabrosito, una cumbia de alto nivel La música y el sabor de los reggae, chiquiéndose Ribera, al famoso Pelón, todos los chamacos de la isla Falta de angelito, chema, ya, siempre contigo, y échale sabor, la era del infierno, el famoso concurso A mi canalito, te leo, ya llegó el señor y mañana ya nos vemos, tan manchito y botán Grupo Estelares de la Cucumbia Venga señor y la hermosa, para el cerdo de la segunda ampliación, angelito se llama el gil del tadeo La pistacha chicos, tanto Tomasito Chauca, rico placer, el comandante Buenavista Tetera, que pasa por amores Venga señor y la hermosa, para el cerdo de la segunda ampliación, Tony Fantasia Hay que casar, rico citón y que presentes, esta noche parálisis el chul, toda la mano de los escandos Bailanito Sabrosito, una cumbia de alto nivel Esta música y el zapato de los reyes, para Raúl Ganideros en Movimiento TV Organización JTB, JTB de Sabrosos, toda la mano reveladora Señor y la hermosa, señores, como siempre hay que presente La viecita es el gris del hermoso tarde Cabrosito, chicos, gracias Échale el sabor Para el patas loca, el sabor y angelito La parta de los manos de los escandos En la música y el sabor de los reyes Échale el sabor Nunca Bailanito, bailanito Bailanito, bailanito Picos Patria El Cichón La Santana Nieves de Agüera Ayala Inclusora del Culeca La Banda de Morelos Todos los malosos de Platerpa, siempre contigo Vaya Su segundo constelación 82 Váltate en su pequeña Mari Esta noche contigo Dios Reyes El gris del cocinero En el miel de la cocinero ¡Angelito, chamayapo! El vay dos El vay dos l um ¡Eh, je, 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 je! Echale sabor, como siempre Angelitos llaman ya el tremendo killer, la tremenda Kimberly Revenida ni la pequeña Karen, que parte de Joan, ya nos va a ser 26 Y échale sabor, esa noche para el Gabi de Colcinco, mi pueblo querido Dando esas bolsas al pistache, que encontras el Santo Tomasito Chongla ¿Quién bailadito? Los pelones del cerrito, de Guadalupe, Cholula Con la canción de tu camino, cuando grisal, la tira Peño se viene el caras, la hermosa pan, siempre adicto a las que me mandan a nivel Vincer Morales, mañana ya nos vemos, saquido la carpa Echale sabor, cumbia, ritmo Ahí estamos en la posada, en la rocola sonidera Todo gratis, hasta la chela Para el grande sabor, Maricarme Puro amor, Rato Libén Mil de limones, papaya 18 Nadie nos apantea el dulce de tu gallo Echale sabor, casi Un some pastel de armamio de doble sie kanikkampen Ay-a, ay, chéstelah Echale sabor, gen, 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 gen Pequeño shige shong, peにos em senteu pa neto La Pablito del Mundo es la escala que desnude Largan y se ciego te pegó ese loco Y hay miles abrazos Neños 8 y 12, rejones de reyes, gracias Angelito Chimayata, veo el rey Largan y se ciego te ve el buce Chamangos desde la isla Buena Vicente del Comandante Ya llegó el famoso Juan Carlos Agua de Cumbria Niños al Madre, el chuchín Arturo Uriel Y los socios del amor de Gorriana, el chiste de leche Hasta Nueva York, Niños al Madre